Yo no vi como para, que vaya algo para una sienda. Ay, que muy grande, creyó muy rápido, ¿verdad? Como no estoy llando hoy no me parece. Yo no sé que ha crecido, pero como usted es que ahí no lo ve, ¿cuántos champús, dos? Un champú y un algodón. Porque el otro ahí ya es de blanquita que yo lo mostré, yo lo doy como más pequeñito, como que más grande. ¿Ya? Sí, ahí está es por aquí. Sí. También. Bueno, estoy agotando y ya está ahí. Gracias.